Frente al mar esperando por ti, no tardes más Por favor, que me desespero sin ti Sabes que, corazón, lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me hacen jajado Me importa si es verdad Déjalo ir, hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Dicen que como te quiero tanto Déjalo ir, hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí No nos rompas ese embrujado por ti Oh no, no, no La traición era, no Rico, juecesito Ponga el bechito Tres por vidrio, compadre Muchísimas gracias, compadre ¡Por favor! Y los que están en su casa, pásenlo excelente Nosotros los dejamos en nuestra sintonía Seguimos carrateando con la música En vivo de Tres Politos Nosotros nos vemos hasta un próximo programa Esto fue La Previa con el Chicho ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Oye, esta canción para los... Para los libres de acá del estudio ¡Para los libres! Hoy decidí romper cadenas Y quiero escapar de mis quimeras De la rutina, de la vida que elegí Borrarte de mis recuerdos sería ideal Y así vivir un solo momento de libertad Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras que me quiten mis momentos Quiero ser libre, libre, libre Como el Chicho Y no me importa lo que piense el mundo entero Será la soledad, mi calma y mi consuelo ¡Rico! Hoy decidí dejarlo todo Recomenzar Pero a mi modo Quererme un poco Y pensar también en mí Quisiera tener mis alas Para poder volar Y así vivir un solo momento En la previa Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras que me quiten mis momentos Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y no me importa lo que piense el mundo entero Será la soledad, mi calma y mi consuelo Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras que me quiten mis momentos Quiero ser... ¡Cré�lo al Espíritu! ¡Cré�lo al Espíritu! ¡C Dalm hasta nos!